El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Son las 12, 2 minutos en Colombia. Bienvenidos a Enlace Noticias, emisión del mediodía de este lunes 31 de enero de 2022. Vamos de inmediato con los titulares. Un incendio forestal fue presentado en la vereda Pénjamo, vía Llanito. Autoridades registran afectaciones en varias hectáreas de vegetación. Fiscal y coordinador de Grupo Especial para la Lucha contra el Matrato Animal estará dando a conocer en los próximos días una conferencia para la importancia de denunciar a tiempo este delito. Una jornada de salud se llevó a cabo en el corregimiento del centro con el fin de brindar atención oportuna a los habitantes. Alcaldía y Consejo de Barranco Bermeja logró la aprobación de la actualización como Acuerdo Municipal de la Política Pública de Infancia y Adolescencia del Distrito. Y en los deportes, el partido de Alianza Petrolera y Deportivo en Vigado quedó 2 a 2. Y al cierre, Van y la Zarapa habló con el equipo periodístico Enlace Noticias sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo para este 2022. Con el patrocinio de productoras Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información, atención, que un incendio fue presentado en la vereda Pénjamo, vía El Llanito. Autoridades registran afectaciones en varias hectáreas de vegetación. El gobierno distrital apoyó a través de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo la labor que Bomero Brutal de Barranco Bermeja, la Defensa Civil, el Ejército Nacional y Ecopetrol realizaron para sofocar un incendio forestal que se presentó en horas de la mañana de este domingo 30 de enero en la vereda Pénjamo, El Corrimiento, El Llanito. Según el reporte entregado por la Alcaldía y los organismos de emergencia, por fortuna no hubo afectaciones a personas o viviendas generadas por la conflagración que fue atendida por 32 bomberos y 6 vehículos contra incendios. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja recibió la información del inicio de un incendio forestal a las 10 de la mañana. Inmediatamente se traslada al sitio y evidencia de que hay una conflagración bastante amplia. Finalizando la tarde fue controlada al 100% a las 4 y 30 de la tarde. Se necesitó de 32 unidades bomberiles, 4 camiones. Finalmente todo queda controlado. Las autoridades evalúan la magnitud en número de hectáreas de vegetación afectadas y dieron un parte de tranquilidad a la comunidad del sector luego de descartar riesgo de explosión o derrame de petróleo por posible contacto del fuego con las tuberías de Ecopetrol. Y precisamente el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atendió este incendio por varias horas. Nuestro periodista Carlos Cuadrado se encuentra con el capitán Alexander Díaz. Buenas tardes Carlos, cuéntenos cuáles fueron las causas de la conflagración. Muy buenas tardes compañeros en estudio. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace noticia. Me encuentro en las instalaciones del cuerpo voluntario de Barranca Bermeja, quien precisamente nos dará reporte del incendio presentado ayer en la vía hacia el corregimiento de Llanito, exactamente en Pénjamo. Muy buenas tardes capitán y bueno, cuéntenos acerca de esta afectación en las zonas verdes, exactamente en hectáreas de este bosque. Bueno Carlos, el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atiende un incendio de cobertura vegetal el día de ayer sobre las 10 y 30 de la mañana. Nos dieron aviso, inmediatamente reportamos, enviamos una máquina al sitio. Al llegar ésta inmediatamente pide el apoyo de más personal y más maquinaria. Es así como atendemos un incendio forestal o un incendio de cobertura vegetal de grandes proporciones. Atendido con seis máquinas del cuerpo de bomberos, 32 unidades bomberiles. Asimismo, se trabajó desde las 10 y media de la mañana casi hasta las 8 de la noche para extinguir completamente este incendio forestal. La afectación es muy grande. Nosotros calculamos un promedio de unas 15 a 25 hectáreas consumidas arrasadas por el fuego. El daño es grande en el ecosistema, ya que allí hay una humedad muy cerca, el cual también nos favoreció para poder succionar agua y combatir ese incendio forestal. Queremos informar a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nuestra línea de emergencia ha tenido unos inconvenientes, pero que tengan presente el 315-633-3001 a que nos den aviso oportuno de estos incendios vegetales. Que no esperen a que el incendio se propague y sea en grandes proporciones para que pidan la colaboración o la ayuda por parte del Cuerpo de Bomberos, sino que iniciando nos soliciten el apoyo para que no se salga de control, como lastimosamente el incendio que tuvimos el día de ayer. ¿Se conoce cómo inició este incendio? ¿O sea, qué fue lo que todos nos hicieron? No, Carlos, lastimosamente cuando nos dieron el reporte y al llegar al sitio ya el incendio estaba propagado completamente. Lo que sí es que hay que resaltar que se trabajó casi por nueve horas 32 unidades del Cuerpo de Bomberos, asimismo el apoyo de circulación y tránsito porque estábamos trabajando en unas curvas vía Pénjamo, vía el corregimiento del Llanito, entonces para evitar cualquier tipo de accidente. Recomendaciones y bueno, también háblenos acerca del reporte del fin de semana, Capitán. Bueno, la recomendación en el tema forestal es tener nuestra línea de emergencia siempre a la mano, las quemas controladas están completamente prohibidas, asimismo verificar las personas que tienen que medicarse, ser muy conscientes y muy responsables a la hora de la medicación, en lo posible estar a la sombra, utilizar goleana, cachucha, sombrero, sombrilla, bloqueador y por supuesto hidratarse muy bien las personas. La atención realizada, Carlos, por el fin de semana del Cuerpo de Bomberos fueron 74 incidentes, de ellos 42 emergencias médicas, 8 accidentes de tránsito, un control de abejas, 6 viajes de agua, el rescate animal 1, escape de gas 1, cortocircuito de atención 2, para un total de 74 incidentes atendidos por el Cuerpo de Bomberos. Gracias Capitán por darnos el reporte de este fin de semana y también por supuesto lo que fue el incendio en la vía al corregimiento del Llanito. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Gracias Carlos por esa completa información. 12, 8 minutos de la tarde. En otras noticias, el fiscal y coordinador de Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal estará dando a conocer en una conferencia la importancia de denunciar a tiempo este delito. Bueno, nosotros en este momento, en el Magdalena Medio, teniendo en cuenta los seis departamentos que forman parte de esta seccional, que son Antioquia, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá, vemos que hay un subregistro. ¿Por qué? Porque lastimosamente durante el 2021 se denunciaron 26 casos de maltrato. Entonces, pensamos que no se está evidenciando, o que puede que sí se evidencie a través de otras formas, pero no se está denunciando de manera formal como debería ser. Entonces, en este orden de ideas, invitamos a la ciudadanía a que denuncie a través de los canales con los que cuenta la Fiscalía, que son la línea celular 122, el correo electrónico denuncia anónima arroba fiscalía punto gov punto co, la plataforma virtual a denunciar, que se encuentra en www.policía.gov.co o en www.fiscalía.gov.co, allí van a encontrar un link que se llama a denunciar y pueden meter toda la información que tengan de los casos de maltrato, incluidas fotos, videos, testigos, y con todo eso se les entrega una noticia criminal con la cual le van a permitir hacer seguimiento. Bueno, en la región es frente a animales domésticos, casi siempre perros y gatos, ¿cierto?, que son nuestros animales de compañía. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el Magdalena medio es biodiverso, ¿cierto?, que es una estratégica biodiversidad en Colombia. En los animales más maltratados, diría yo que eso es la fauna silvestre, empezando porque el cautiverio de cualquier animal silvestre es maltrato, uno no tiene por qué tener animales silvestres en la casa. Y respecto a los perros y gatos, el maltrato más común es el abandono. Uno no puede tener un animal en la casa y sustraerse a unas obligaciones que la ley contempla y dejarlo abandonado. Eso es casi que defraudar a un amigo, porque un animal doméstico es un amigo de nosotros, es uno más. 12, 11 minutos en Colombia y mucha atención a esta noticia. Directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio hacen un llamado a los familiares para reclamar el cuerpo de Helen Eliana Holguín González, quien ingresó el domingo 30 de enero y falleció en las últimas horas de muerte natural. El Hospital Regional del Magdalena Medio hace un llamado a los familiares y amigos de la señora Helen Eliana Holguín González para que se acerquen a nuestras instalaciones debido a que la señora ha fallecido en las últimas horas. Agradecemos por favor su asistencia. Esto con el fin de realizar los trámites pertinentes ante las funerarias de la ciudad y la Secretaría de Salud de Santander para su posterior entierro. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.crom.com.co La Alcaldía y el Consejo de Barranca Bermeja lograron la aprobación de la actualización como acuerdo municipal de la política pública de infancia y adolescencia del distrito. Barranca Bermeja tiene hace 10 años política pública de niñez. Estaba aprobada por decreto y ayer logramos, junto con el Consejo Distrital, aprobarla por acuerdo municipal. ¿Eso qué implica? Eso implica que nosotros nos actualicemos en todas las herramientas políticas y jurídicas que tenemos para poder proteger la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes. En materia de niñez, digamos que lo que nosotros debemos hacer es seguir los lineamientos del ICBF. Básicamente lo que hace es alinearnos a los lineamientos del ICBF a nivel nacional. Entonces nosotros en la nueva política, que es una herramienta que nos permite poder garantizar la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes y la garantía de sus derechos, tiene cuatro ejes. El primero busca la articulación institucional. Esta tarea de la protección de los niños, niñas y adolescentes no es una tarea solo del gobierno. Es una tarea de las familias, es una tarea del ICBF, es una tarea de la Policía de Infancia y Adolescencia y es una tarea de todas las instituciones que deben garantizar la vida y los derechos de las niñas y niños. Entonces este eje lo que busca es a través de la Mesa de Infancia y Adolescencia hacer todo este ejercicio de articulación para poder dar la segunda fase, que es el segundo eje, una atención con calidad y efectividad a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. www.enlacetelevisión.com En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Te siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel, en el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Porque lo positivo de nuestra tierra y su gente se debe seguir destacando. Este primero de febrero vuelve Barranca Bermeja Positiva. Ahora más positivos que nunca. Nos vemos de lunes a viernes de 10 a 11 y 45 de la mañana aquí en Enlace Televisión. Porque el deporte, la salud, la cocina, el talento de nuestra gente, lo que se mueve en las redes y muchas cosas más, tendrán su espacio en Barranca Bermeja Positiva. Recuerda, martes primero de febrero, 10 de la mañana, aquí en Enlace Televisión. Más cerca de ti. El adherida de la Barra Cream, tu helado de calidad Pospi. Ubicado en la calle 47, que con carrera 25 esquina, continúa el restaurante de la Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Gracias por continuar con nosotros. Continúan los hurtos en cajeros automáticos. Esta vez, un hombre fue víctima de retención de dinero en una de las láminas del cajero automático, cerca al parque Camilo Torres. Un ciudadano que utilizó el cajero electrónico ubicado cerca al parque Camilo Torres de Barranca Bermeja, denunció que por poco es víctima de un hecho delictivo. Cuando hizo una transacción electrónica, el dispositivo no le suministró el dinero, situación que llamó la atención del usuario, y de inmediato se comunicó con la Policía Nacional, que llegó al lugar y corroboró el hecho. Así narró el hombre lo sucedido. Tenga mucho cuidado al hacer uso de los cajeros electrónicos y ante una situación sospechosa, comuníquese con las autoridades. Y otro hurto se presentó en la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Esta vez fue a mano armada, llevándose el ladrón, un celular y otras pertenencias de la víctima, avaluadas en aproximadamente 2 millones de pesos. A través de un video de cámaras de seguridad se ve el instante cuando un sujeto fue víctima de hurto a la entrada del barrio Barranca. Precisamente el ladrón se lleva los elementos tecnológicos que tenía la persona. En el registro de los videos se muestra cómo dos sujetos llegan a un establecimiento comercial del sector, cuando es abordado por un hombre de cachucha morada y camisa manga larga. Saca un arma y apunta contra la víctima. En minutos el propietario entrega el celular y otros elementos de valor. Los vecinos de la zona solicitan la presencia de las autoridades en el barrio debido a que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos. Se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a los hurtos ocurridos en los últimos días en la Comuna 6 del Distrito de Barranca Bermeja. 12-20 minutos y en otras noticias una jornada de salud se llevó a cabo en el corregimiento El Centro, con el fin de brindar atención oportuna a los habitantes. Bueno, en el día de hoy nos encontramos en el corregimiento El Centro, específicamente en la vereda Pueblo Regado, ofreciendo una gran jornada de salud consistente en atención médica con certificado, certificado de crecimiento y desarrollo, certificado odontológicos y citologías vaginales para usuarios de la empresa social del Estado Barranca Bermeja. Adicional a esto y para toda la población, estamos ofreciendo vacunación regular y vacunación contra el COVID-19. Estamos adelantando este tipo de jornadas de salud en todos los corregimientos del Distrito de Barranca Bermeja, porque sabemos que si tenemos salud, lo tenemos todo. Bueno, muy importante porque se le dio la intención a las personas principalmente, a los niños, a la salud principalmente, que es lo que importa en nosotros los seres humanos, ahorita por el coronavirus, para que la gente vea, venga, que están poniendo la vacuna. Muy bonito porque, coño, aquí venimos a vacunar todos los bebés de nosotros, por lo menos a mis niñas, y aquí hay mucha colaboración con todos ustedes, y les aprecio que están haciendo esta vacunación. 12.21 minutos en Colombia, dos personas fallecieron a causa del COVID-19, al corte de este domingo 30 de enero. A continuación, conozca en nuestra sección de Vida y Salud, el reporte de las autoridades sobre el comportamiento de la pandemia. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este domingo 30 de enero, se reportaron dos personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 177 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Esta vez se recuperaron 108 personas del virus. En unidades de cuidados intensivos, se reportan 22 pacientes. En los centros de salud, 62. Y en casa, 1.526 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.610 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. A las 12 y 22 minutos, hacemos una pausa. Ya regresamos con más información aquí en Enlace Noticias. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta. Milo Doy Pack, 11.400 pesos. Galletas Saltín 5 Tacos, 3.700. Leche en Polvo El Rodeo, 7.400 pesos. Detergente Fat Floral, 8.990 pesos. Salsa de Tomate Fruco, 7.900 pesos. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFES ABER 11. Una auténtica teresiana, mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo. Conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa. Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.com. No te quedes sin participar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglase Noticias. Lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! ¡Vacunate! 12.26 minutos. Tiempo para la información deportiva en enlace noticias. El partido de Alianza Petrolera y Deportivo Envigado quedó empatado a 2x2 por la Liga Westplay 2022. El director técnico de la máquina amarilla, Uber Boder, entregó el balance de este juego. Alianza Petrolera igualó 2x2 al Deportivo Envigado este domingo en el estadio Daniel Villa Zapata. Uber Boder, director técnico de la máquina amarilla, da a conocer el balance desde el cotejo jugado. Nosotros tuvimos un primer tiempo donde ambos equipos buscaron cuando Envigado tuvo la pelota propuso. Envigado tuvimos un primer tiempo eficaz, ¿cierto? Un segundo tiempo donde teníamos el manejo del partido. Yo creo que tuvimos la pelota, generamos algunas situaciones. Debimos rematar el compromiso con las situaciones de Angulo, con las situaciones de Moreno, ¿cierto? Donde Envigado efectivamente tiene que tener una reacción porque está abajo en el marcador. Encuentran el primer penalti, una situación desafortunada y eso los motiva. Nosotros, por momentos ellos tuvieron la pelota. Nosotros cuando la tuvimos, la administramos y debimos, como te digo, rematar el compromiso. Y ante la situación de esta última jugada, pues, ya qué podemos hacer. Es una realidad. No tuvimos la precaución necesaria y permitimos que pasara lo que pasó con este segundo penalti. Los jugadores de la alianza petrolera manifestaron que esta vez no le atinaron al triunfo, pero siguen en la práctica para lograr ganar el próximo partido. Aquí no tiene nada que verlo la juventud. Creo que todos estamos capacitados para afrontar cualquier tipo de partidos. Nosotros como jugadores queremos, siempre queremos, queremos sacar todos los partidos adelante. Hoy se nos va la oportunidad. Creo que no podemos pestañear, no podemos descuidarnos por ningún momento, por ningún segundo, porque se ven al final el resultado. La máquina amarilla se encuentra en la posición 8 de la tabla de la Liga Bet Play con 5 puntos. Se espera que gane el próximo partido contra el Bucaramanga el día miércoles. El Inderva inicia esta noche con la apertura de espacios deportivos en el estadio Daniel Villa Zapata. Conozca la agenda que se tiene prevista con el director Francisco Monsalve. Pues más que una apertura es una ampliación de la actividad deportiva que se puede realizar acá. Comenzamos en los primeros días de enero en abrir el estadio en las horas de la mañana, con muy buen resultado, de manera sencilla, solamente la gente entra desde las 5 y media hasta las 8, 9 y media de la mañana. Hoy, ya después de madurar la potencialidad que tiene él, hemos decidido de unir dos funciones, una por la mañana y una por la tarde, y en esa unión de las 12 actividades ahora se llamará Activa hacia el 100, entonces por la mañana y por la tarde. Una de las cosas que quiere el alcalde y que quiere Inderva es traer a los barranqueños a la vida deportiva que tenemos, es poder disfrutar de los diferentes escenarios y de alguna manera aprovechar las condiciones técnicas que ofrece, por ejemplo, una pista que es mucho más suave, pero dentro de ese Activa hacia el 100 vamos a invitar a los jóvenes, a los niños, a los padres, a los adultos, a que vengan a hacer rumba dirigida, a que vengan a hacer ejercicios programados, en fin. Y es aquí la información deportiva en Enlace Noticias, hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Aceite Riquísimo 9.700 pesos Aceite Girasol Premier 11.795 pesos Yogo Yogo Bolsa por 8 unidades 6.100 pesos Duo Coca-Cola 9.990 pesos Duo Postobón Maspet 1.5 litros 8.550 pesos En todas las presentaciones de Pasta La Muñeca por 250 gramos Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias, señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Gracias Barranca Bermeja Gracias por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias a ti Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados A la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar Bana y la zarapa hablaron con el equipo periodístico de Enlace Noticias Sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo para este 2022 Barranca es la más bonita de toda mi Colombia Barranca es la más bonita de toda mi Colombia Ardiente como el petróleo Que nos da la madre tierra Hola, soy Bani, vocalista de Bani y la zarapa Bueno, en este 2022 el lanzamiento del disco de Bani y la zarapa Pues con todos los temas que ustedes ya conocen Pero con unas sorpresas muy especiales Con estos ritmos que ustedes están acostumbrados a escuchar de Bani y la zarapa Con mucha sabrosura, con mucha alegría Y con mucho sabor de Barranca Bermeja Todo el que llega se llama por ser tan acogedosa Se quitan porque se quedan En mi barranca vermelas Se quitan porque se quedan Por ser tan acogerosa Se quitan porque se quedan En mi barranca vermelas Se quitan porque se quedan Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Youtube Estamos invitándolos a todos para que nos sigan En estas redes como Arroba, Bane y la Sarapa Bane con B larga y Sarapa con Z Ahí encuentran Todo lo que hemos venido haciendo Todo lo que hemos venido trabajando Ahí estamos un poco poniendo Cada cosita que estamos haciendo Y pues lo que ya está al aire El último sencillo que fue Tierra de Paz Que es un homenaje a nuestra sentida Ciudad que ahora este año Es su centenario Muy especial esta canción para todos Para que la escuchen, para que la bailen Y para que se bailen todos los temas que tenemos ahí Y con Bane y la Sarapa Culminamos así esta emisión de Enlace Noticias Invitándoles para las 6 en punto Cuando estaremos con más información Aquí en Enlace Televisión Más cerca de ti Feliz resto de día Más cerca de ti Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se requiere personal para trabajar en ventas Demostrador Interesados traer unja de vida A la calle 49, número 409 Sector Comercial Al señor Edemir Moreno Hernández Se le extravió billetera negra Con todos los documentos personales En inmediaciones del Barrio San Silvestre Informes al 314-491-4262 314-305-1714 O traerlos a Enlace Televisión Se ofrece magnífica gratificación Al señor Kevin Mauricio Castro Rodríguez Se le extraviaron todos los documentos personales En inmediaciones a la Avenida Los Fundadores Informes al 311-523-3940 321-479-7820 Se ofrece gratificación Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción De la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014 Frente a la Tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Se requiere vendedora tienda a tienda Con moto y documentos al día Interesadas en enviar hoja de vida Al correo esperanza.ayala.hotmail.es O llamar al celular 317-667-6101 Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622-8095